Al oído mis queridos compañeros de la mesa que usted tiene algo para contarnos de Mar sobre la celebración de los 100 años del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado en Palacio Pues sí, pero está bien sentado ¿no? Doctor Londoño Es bueno que se amarre Y amarrado, me amarré porque Mar me hizo unas advertencias Pero entonces que todos los oyentes se sientan y se amarren porque oiga esto Esto es alto voltaje, pues ayer en Palacio de Nariño se llevó a cabo el homenaje al gran maestro Álvaro Gómez Hurtado quien entre otras cosas alcanzó a ser maestro de último año del presidente Iván Duque en su carrera de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda Pues bueno, ha arrancado el homenaje y entre otros invitados apareció en la escena el señor Oti Patiño al lado del doctor Alberto Casas y muy por allá también a un lado estaba el presidente Iván Duque pero estaba Oti Patiño Recordemos doctor Fernando, Oti Patiño, uno de los secuestradores del doctor Álvaro Gómez Hurtado No, una cosa que además que cuando la concurrencia vio la presencia del señor Oti Patiño más de uno se miraba y decía, ¿esto qué es? ¿Qué hace Oti Patiño aquí entre nosotros? No entendemos, aun cuando Oti Patiño se levantó, dio unas palabras lo que pues obviamente terminó de llenar la copa de algunos asistentes De enrarecer el ambiente Que decidieron mejor levantarse e irse porque eso ya era demasiada afrenta para quedarse allí Oti Patiño en su discurso pidió perdón, ofreció perdón, bueno, por su actitud por el secuestro ¿Y por el asesinato qué dijo? No, no, que sepa no A ver No, no, pidió perdón, pidió perdón por el Veintitantos años, ¿cuántos años lleva de asesinado Álvaro Gómez? Eso fue en el año Noventa y ocho Noventa y seis No, noventa y seis Noventa y seis Noventa y... A ver, ¿qué año fue asesinado Álvaro Gómez? Noventa y cinco Alvaro Gómez Noventa y cinco o noventa y seis Dos de noviembre del noventa y cinco Dos de noviembre del noventa y seis Sí, señor Muy bien, ¿quién lo asesinó? ¿Será posible que tantos años después las autoridades judiciales, Colombia, no sepa quién cometió el asesinato de Álvaro Gómez? Veinticuatro ¿Qué tuvo que ver el cartel del norte del Valle en esa danza? ¿Qué tuvo que ver el coronel González a cuyo entierro asistió el general Óscar Naranjo, muy compongido y muy dolido a rendirle homenaje a ese coronel? A ver, ¿quién asesinó a Álvaro Gómez Hurtado? No Pues no, han pasado 24 años y no sabemos Bueno, se sabe quién lo secuestró Porque el M-19 hizo semejante escándalo con el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado y la liberación de Álvaro Gómez y escribió libro después, que no es el mejor de sus libros, que se llama Soy Libre Pero eso fue pues una pérdida terrible para el país Y Álvaro Gómez había sido personaje central de la Asamblea Nacional Constituyente Y el hombre central de la política y el periodista que estaba diciendo las cosas más duras Recuerde, recuerde con qué escrito de Álvaro Gómez Hurtado coincidió su asesinato Ah, están como retrasaditos de noticias mis compañeros de mesa A ver, doctor Fernando Álvaro Gómez escribió en el siglo Un editorial que se hizo famoso Donde dijo es que no basta o el tema no es derrocar a San Pedro Lo que hay que hacer es derrocar o destruir el régimen, el establecimiento Aquí hay que hacer una revolución completa porque esto se corrompió y esto se lo llevó el diablo hasta los tuétanos Y a los dos días lo mataron O a los tres días Entonces, ¿a quién estaban molestando los escritos de Álvaro Gómez Hurtado? Al régimen Y resulta que con esas pistas no se ha podido averiguar quién mató a Álvaro Gómez Hurtado Y el general Naranjo, que parece que hay ahora una serie de Netflix hablando las maravillas de ese general Asistió al entierro del hombre que más posiblemente estuvo dentro del complot para asesinar a Álvaro Gómez Que lo asesinó al cartel del Norte del Valle ¿Cumpliendo órdenes de quién? ¿Por insinuación de quién? Ese cartel y el cartel de Cali ¿A quién habían elegido presidente en ese momento? Ernesto Sanper Ernesto Sanper Oiga, eso que usted está narrando, doctor Fernando Falto que lo invitaran ayer también, ¿no? Por poco Pero vamos para otros invitados Oiga, doctor Fernando, eso que usted está narrando en estos momentos Me trae recuerdo del libro que leímos con mucha pasión Que fue ¿Por qué lo mataron? Un libro escrito por el doctor Enrique Gómez Hurtado, el hermano del doctor Álvaro Gómez Donde precisamente hace todo un mapa de cuál es la realidad, la situación política Cuáles fueron los escritos, a quiénes incomodaban, quiénes estarían detrás de todo esto Aunque el libro obviamente no es una investigación que arroje un resultado de quiénes son culpables Pero sí da unos indicios muy claros Y el indicio más claro es ese Incomodaba al régimen por lo que estaba diciendo, por lo que estaba escribiendo A ver, Demar ¿Quiénes saben exactamente Quiénes fueron los que dispararon Y quiénes recibieron la orden de disparar? Los que están extraditados en los Estados Unidos ¿Por qué no ha sido posible Que la Fiscalía General de la Nación Permita que viaje a una comisión de fiscales? Obviamente Con el abogado de la parte civil Que es el doctor Gómez Que viaje a los Estados Unidos Y que le pregunte a estos señores Lo que tienen ganas de decir desde hace mucho tiempo ¿Por qué no? A ver, dígame, ¿por qué no? El doctor Néstor Humberto Martínez ¿Por qué no cumple ese deber? ¿Deber elemental? Pues que se trata del asesinato del colombiano más importante Desde el momento y de muchos años en Colombia Y resulta que están los testigos de excepción Están en una cárcel en los Estados Unidos Y el fiscal no manda a unas personas A que vayan y que los entrevisten Y que digan Bueno, cuéntenos ¿Quién asesinó al doctor? ¿Quién de ustedes asesinó al doctor Álvaro Gómez Hurtado? ¿Y por orden de quién? Pues se llevan los secretos Doctor Fernando Se los han guardado No hay operación No hay operatividad De parte de la fiscalía En el asunto Lo que es lamentable Porque no puede ser Que ya estemos hablando De 24 años De la muerte Del asesinato De Álvaro Gómez Hurtado Y todavía no sepamos Quiénes fueron los culpables Además Todos los caminos Conducen a Roma 24 años de encubrimiento Se sabe quién fue exactamente Fue el establecimiento Que se quiso defender Y contrató A los que podían matar Además Con plena tranquilidad La Universidad Sergio Arboleda El sitio Es uno de los sitios Más concurridos Que hay Que pueda haber en Colombia Todos los universitarios Estaban saliendo Entrando a sus clases Todos estaban ahí reunidos Los asesinos Ni se preocuparon del tema ¿Por qué? Porque sabían Que no iba a aparecer Un policía Que ni siquiera Por distraído Pudiera disparar Sobre ellos E intemarle la rendición ¿Y por qué? La policía Estaba en esa situación Ah, pregunte Pregunte ¿Quién era? ¿No estaría por ahí El mejor policía del mundo? Ay, Dios Bueno Bueno, pero Pero por Dios ¿Cómo es posible? Esto es la mayor Vergüenza nacional Con motivo Del centenario Del nacimiento De Álvaro Gómez Hurtado Nos la tenemos que proponer Que pasados casi 24 años El país no sepa Quién asesinó A Álvaro Gómez Hurtado Porque se sabe Quién asesinó O el país lo sepa Pero no pase nada Más bien Porque si Todos los caminos Conducen a Roma El país lo sabe El libro Los reportes De noticias Inclusive El que fuera embajador De los estados En Colombia El doctor Miles Frechet Habló del tema También Habló de la conspiración Que había Alrededor de la muerte En contra del doctor Álvaro Gómez Hurtado De lo que Incomodaba Para el establecimiento Y recordemos Que en la época De Sanper presidente No había relaciones Con los Estados Unidos Además Entonces Pero claro Que iba a haber relaciones Si el presidente De la república Había sido elegido Con la plata Del narcotráfico Un hecho Absolutamente Establecido Y de cual parte Del narcotráfico De los del valle De los que asesinaron A Álvaro Gómez Hurtado Y aquí Nadie quiere averiguar Nadie quiere averiguar Y el fiscal Néstor Humberto Martínez Se hace el de la oreja mocha Y tampoco manda La comisión A los Estados Unidos Quiero preguntar Porque lo precisamos Tengo una noticia En que sí Y otra noticia En que no El crimen De Álvaro Gómez Ya fue declarado De lesa humanidad O no Porque si no fue declarado De lesa humanidad Entonces ya prescribió Pero si fue declarado Delito de lesa humanidad Se puede seguir investigando A ver No porque el presidente Duque Precisamente hizo un llamado A la corte suprema Para declarar Ese crimen Como de lesa humanidad Y eso En el marco Del homenaje En mención Mire tan raro O está desinformado El presidente de la república Porque si hay una noticia De 2017 Hay una providencia De hecho Sí Donde Por eso Bueno pero entonces Sí Ah bueno Sí fue declarado Pero entonces Porque el presidente De la república Yo tenía esa noticia Por eso les dije Que había contradictorio Yo tengo la noticia De 2017 Pero cómo hago Para no creerle El presidente de la república Pues está desinformado El presidente Ah bueno Entonces el presidente De la república Tiene que revisar Quien lo está informando Sí porque el titular es Duque urge a la corte Declarar de lesa humanidad Del crimen De Álvaro Gómez Hurtado Sí Cuando tenemos noticias De 2017 En donde Semana por ejemplo Titula crimen De Álvaro Gómez Es declarado de lesa humanidad Sí y hablan de una providencia De cincuenta y seis páginas De cincuenta y tres páginas Donde se declara El crimen de lesa humanidad Pues entonces Desinformaron al presidente Entonces hay que decirle Al doctor Duque Que aterrice Porque aquí aterricen Sus consejeros Porque esto Si no hay derecho Pero entonces Si está declarado De lesa humanidad Se puede seguir La investigación La investigación clave Está en los Estados Unidos Con unos testimonios Pregúntele al doctor Gómez Que nos dio A nosotros Declaraciones Aquí en la hora De la verdad Diciendo Sigo Esperando Y que pueda ir A los Estados Unidos Con la comisión De fiscales Para preguntarle A los que asesinaron A mi tío Para preguntarles Quién ordenó disparar Y no Y no Y no pasa nada Y no pasa nada Y ese crimen Pues cambió La historia de Colombia Qué distinto hubiera sido El país Con Álvaro Gómez Hurtado Dirigiendo la resistencia Contra Ernesto Samper Claro Mire aquí estoy Viendo en la página En el archivo De la página De la Fiscalía General De la Nación Diciembre 19 De 2017 Fiscalía declara Como crimen De lesa humanidad Homicidio De Álvaro Gómez Hurtado Entonces pues Muy bien Entonces La declara De lesa humanidad Pero no la investiga Ah bueno Doctor Néstor Humberto Luciéndose Luciéndose Uno se luce Por acción Y por omisión Las cosas Que ha hecho Cuando corresponde Las hemos aplaudido Y las que no hace Como esta Como esta Es que es una vergüenza Para el país Que el crimen Político más grave Que se ha cometido En Colombia Con el de Luis Carlos Galán Fueron los dos grandes Crímenes políticos Que se cometieron En Colombia Con una Influencia enorme Sobre la situación Sobre el porvenir De la república No haya sido Uno de ellos No haya sido Investigado El de Luis Carlos Galán Se supo La mafia Pablo Escobar Dio la orden De asesinar A Luis Carlos Galán Lo asesinaron Unos bandidos Absolutamente Identificados Unos presos Otros muertos Eso está claro Y el de Álvaro Gómez Hurtado Pues sigue ahí Durmiendo Porque no se sabe Nada doctor Fernando Pero bueno Vea Otro Otro invitado Perdón Otro invitado Al evento Ayer en presidencia No fue En persona Pero si envió Un video Para que fuera Presentado En homenaje Al doctor Álvaro Gómez Hurtado Es un video Que se presenta Como el de otros Tantos personajes De la vida pública Que fueron cercanos O por lo menos De esa manera Lo presentaron Cercanos Amigos De Álvaro Gómez Hurtado Estoy hablando De Enrique Santos Quien apareció En video Y dijo Lo siguiente Y lo voy a Parafrasear El decía Que Álvaro Gómez Era un extremista De la derecha Que no pudo ser Presidente Oiga muy bien No pudo ser Presidente de la república Porque fue hijo De Laureano Gómez Como le parece ¿Qué tal? Y extremista Y extremista De la derecha Pero además ¿Cómo pisotea La familia De esa manera? Por eso Por eso La extrema derecha Es a la que hay que asesinar La extrema derecha Es la de Mussolini Y de Hitler Y Enrique No es tanto Tanto tan ignorante Como para no saber Lo que significa La extrema derecha Álvaro Gómez Fue un hombre De derecha Y de derecha Firme Como lo diremos En hoy en la historia Mire cuando salió El video De este señor Enrique Santos Ya la copa Estaba bastante rebosada Con la presencia De Oti Patillo Pues que trató De mejorar la cosa En la medida En que pidió perdón Y tal cosa Pero luego Cuando aparece El video De Enrique Santos Que no es Precisamente una figura Muy ovacionada En Colombia Y menos bien recordada Por lo que ha hecho Con el proceso De las FARC Y el gobierno colombiano Pues la gente Terminó muchos de ellos Por retirarse definitivamente Porque ya no soportaban Tanto La cara de horror Obviamente De los mismos Cercanos Amigos Del doctor Álvaro Gómez Hurtado De la misma familia Al escuchar Esa declaración Que decía Que él no pudo ser presidente Porque fue hijo De Laureano Gómez Pero además Bueno La cosa Iba terminando Y por lo menos No terminó peor De lo que arrancó El presidente De la república El doctor Iván Duque Ha bautizado Ha puesto Un óleo Con la figura De Álvaro Gómez Hurtado En la sala De consejo De ministros Que de ahora en adelante Se llamará Álvaro Gómez Hurtado En homenaje a él Bueno Menos mal Le hace un homenaje A Álvaro Gómez Hurtado Que no fue santo De devoción Por lo menos De su padre El padre De Iván Duque Del presidente No era propiamente Un gran seguidor Y amigo De Álvaro Gómez Confrontaciones políticas No estamos insinuando nada Estamos diciendo No Y fue el profesor Del presidente De la república En su momento Álvaro Gómez Sí Álvaro Gómez Y profesor mío Yo tengo como uno De mis mayores Honores Haber sido alumno De Álvaro Gómez Hurtado En segundo año Derecho Me enseñó historia De las ideas políticas En Colombia Álvaro Gómez Hurtado Y no es extremista De derecho Señor Enrique Santos Esto es una sencilla Canallada Una canallada Decir que Álvaro Gómez Era la extrema derecha Porque es insinuar Que fuera Partidario de Mussolini O de Hitler No No Pongamos las cosas En su sitio Bueno queridos amigos Terminemos esto Con una buena noticia Porque hay un libro Que es un tesoro Para que usted lo adquiera Orquídeas Tesoro De Colombia Estamos muy felices Por saber Que el libro Se ha vendido Muy bien vendido Pero falta mucho más Falta mucho más Los colombianos Que lo deben tener En su mesa de noche En su sitio de trabajo En su lugar predilecto Para abrirlo En cualquier página Cualquier página Es un tesoro Porque las orquídeas No son superadas En belleza Por nada Por nada Las orquídeas Y la orquídea Es el emblema nacional La catleya La orquídea Orquídeas Tesoro de Colombia Del doctor Carlos Uribe Vélez En homenaje Al padre Pedro Ortiz Valdivieso Dos tomos Cada uno De cuatrocientas páginas Y uno no sabe Qué página es más linda Qué página En qué página Se quiere detener Uno más Para mirarla Para quedar absorto Ante tanta belleza Bueno Ahí están Esos dos tomos Tienen Mil setecientas Fotografías Ochocientas Setenta Ilustraciones En inglés Y español Y más De tres mil Ochocientas Especies De orquídeas Y faltan Viene el tercer tomo Y no va a ser el último Porque las orquídeas Son Por fortuna Por fortuna Y para gloria nuestra Un tesoro Que no se agota Orquídeas Tesoro de Colombia Anoten los teléfonos Para que llamen ya Y los adquieran A ciento cuarenta mil Pesitos Cada topo Mire Qué lindo regalo Por ejemplo Para la madre Hoy Hoy para la madre Mamá Aquí le traigo Este libro De orquídeas Para que se enloquezca Con ellas Mirándola En cualquier página A usted que le gustan Las flores Y que le gustan Las orquídeas Aquí están todas Teléfonos En Bogotá 657-1392 657-1392 Y un celular 322-844-6379 322-844-6379 Orquídeas Tesoro de Colombia Ciento cuarenta mil pesitos Cada tomo Más el costo De acarreo Desde luego Si lo pide En un sitio Que no sea Bogotá Pero si usted va Directamente allá A la dirección Que le dan En esos teléfonos Lo compra Por ciento cuarenta mil Pesos Nada Para cada uno De esos volúmenes Que son un tesoro De Colombia Orquídeas Tesoro de Colombia Del doctor Carlos Uribe Vélez Bueno doctor Fernando Y si le parece Vamos con nuestro invitado ¿No? Sí señor Oiga Y les habla Y dejamos en el tintero Para que no se pierdan En comentarios ¿Qué va a pasar Con las objeciones Que ya están en manos De la corte constitucional Pero además No en cualquier mano No en cualquier mano ¿Quién Quiere ser que las tiene En sus manos? Digamos para dejarlos Pensando Un excontratista Del gobierno Santos Y ex negociador En La Habana También O que estuvo allá En La Habana No si si Lo fue Claro Claro Hizo parte De la negociación Limpiándole los zapatos A estos bandidos De las FARC Bueno Entonces ya podemos Adivinar Como le parece Pues Y en un minuto Estaremos con el doctor José Mejía Presidente del Consejo De Medellín Y precandidato A la Alcaldía De Medellín Por el Centro Democrático En un minuto Y hablábamos con ustedes Adiós